Fue aplazado este jueves el conocimiento de medida de coerción contra un joven acusado de despojar de motocicleta y dinero en efectivo, hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Alexander Muñoz fue arrestado ayer por la Policía Nacional tras cometer varios asaltos, entre estos a Wilmer García, a quien lo despojó de la suma de 5 mil pesos, y a Samuel Martínez, a quien le robó una motocicleta marca Tauro Modelo CG200. La medida cautelar será conocida mañana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.